Hola amigos, se supone que Carolina Toá, que es la ministra del interior, que es la persona que tiene, podríamos decir, más experiencia en este gobierno inepto, de aprendices, de mediocres, que está encabezado por Gabriel Boric, se supone que la ministra Carolina Toá es la persona más capacitada. Sin embargo, ella fue, podríamos decir, la protagonista de unas declaraciones que demuestran una intervención del poder ejecutivo en otro poder del Estado, como es el poder legislativo. Ustedes saben que estas cosas no se pueden realizar, por lo menos en una democracia sólida. Los poderes del Estado no pueden intervenir entre ellos, o no pueden inviscuirse en las materias que le corresponden al otro poder del Estado, en este caso, el poder ejecutivo, que está encabezado por el presidente Curso Gabriel Boric, a través de su ministra del interior, Carolina Toá, hizo una declaración que representa una fragilidad enorme. ¿Y en qué consiste? Bueno, Carolina Toá pidió, hizo una declaración donde pide respetar el acuerdo en la Cámara de Diputados, en relación a este acuerdo que había sido programado para que finalmente asumiera Carol Cariola, ahora en noviembre. Y Carolina Toá dice, pide respetar acuerdo en la Cámara de Diputados y llamó a superar el impase que impidió la elección de Carol Cariola. Esto no debe dejarse pasar así tan livianamente porque constituye una intervención de un poder del Estado, como es el poder ejecutivo, en el poder legislativo. El tema de las elecciones, en este caso, la presidencia de la Cámara de Diputados o en el caso del Senado, es algo que corresponde única y exclusivamente a los miembros del poder legislativo, a los miembros del Congreso a definir. Y el gobierno, desde ningún punto de vista, puede presionar, bajo ningún discurso o declaración, en materias que son propias del poder legislativo. La ministra del Interior, señala la noticia, sostuvo que el hecho que la diputada comunista Carol Cariola no contaba con el apoyo para asumir la presidencia de la corporación, fue un incidente muy complejo y muy triste. O sea, ¿triste para quién? Triste para el Partido Comunista y eso a nosotros que nos importa. Nosotros siempre tenemos que velar por el interior superior de la República de Chile, no por el interior del Partido Comunista ni por el bienestar, en este caso, político de Carol Cariola. La ministra del Interior, por lo tanto, Carolina Atoá, reiteró este viernes el llamado que ha realizado el gobierno para que se respete el acuerdo administrativo, para designar al titular de la Cámara de Diputados y las presidencias de sus comisiones, subrayando la necesidad de que se supere el impase que impidió que Carol Cariola del Partido Comunista asumiera el cargo. En este momento es cuando yo me pregunto y espero una reacción más o menos drástica de los diputados, principalmente del área, podríamos decir, de la derecha fuerte que está constituido por el Partido Republicano, podríamos decir. Y no sé si Renovación Nacional, la UDI, irán a decir algo, pero al menos espero, esperaría que los diputados del Partido Republicano tomen medidas al respecto. Esto a mi juicio implica o amerita finalmente una interpelación, cuando menos a la ministra del Interior, Carolina Atoá, por esta intervención que hace el Poder Ejecutivo en otro poder del Estado, como es el Legislativo. Esto no se puede permitir que Carolina Atoá, que es la representante del Ministerio del Interior, de un gobierno que se supone que está gobernando para todos los chilenos, intervenir de esta forma a favor del Partido Comunista, que como todos sabemos es uno de los partidos más fuertes que hay en esta alianza de gobierno fracasada. Tras liderar una reunión con los delegados regionales presidenciales en el Palacio de la Moneda, la jefa de gabinete comentó al respecto que el gobierno ha acompañado este proceso ciertamente, este es un poder del Estado que tiene sus protagonistas en los diputados y las diputadas y sus bancadas. Es decir, deja entrever que ella sabe finalmente que está haciendo algo malo, pero que lo hace igual. Esperemos alguna reacción de los diputados, principalmente del Partido Republicano. Bueno, creo yo que podrían realizar una especie de intervención, cuando menos una queja, a la ministra del Interior, Carolina Atoá, por estar involucrándose en un segundo poder del Estado, como es el Poder Legislativo, que en ningún caso le corresponde. Esto, queridos amigos, es ya de un descaro enorme. Carolina Atoá dice que a ellos como gobierno les importa mucho que la mayoría que se construyó en torno al acuerdo se consolide y que logre superarse este impase que fue muy complejo y muy triste. Bueno, triste, insisto, para el Partido Comunista y para Carlos Cariola, que significó que parte de ese compromiso no se cumpliera, que era la presidencia de la diputada totalitaria comunista, Carlos Cariola, en el próximo periodo. Es decir, Carolina Atoá apoya y se involucra directamente en este sentimiento que tiene el Partido Comunista de frustración por no haber puesto a una representante de ese partido como la totalitaria, la marcadora de casas, que fue conocida también, Carlos Cariola, en la presidencia de la Cámara de Diputados. En esa línea subrayó la importancia de que se supere ese impase, sigue interviniendo groseramente, manteniendo y renovando ese compromiso y dándole gobernabilidad a la Cámara de Diputados. Es decir, Carolina Atoá, en lugar de preocuparse de que este Poder Ejecutivo tenga gobernabilidad, este Poder Ejecutivo encabezado por Gabriel Boric, un presidente totalmente ausente y desconectado de la realidad que vive en nuestro país, está preocupada que la Cámara de Diputados tenga gobernabilidad. Es decir, este es un mundo al revés, donde la ministra del Interior, como máxima representante o jefa de gabinete del gobierno del presidente Gabriel Boric, en lugar de preocuparse por la gobernabilidad que tiene que ejercer el presidente Curso Gabriel Boric, está preocupada por la gobernabilidad que pueda tener la Cámara de Diputados. Esto es absolutamente inaceptable en una democracia sólida, y espero alguna reacción, por lo menos de los diputados del Partido Republicano, en este sentido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!